Hola, mi nombre es Daniela Macisolano, tengo 20 años y soy de Cartago, de Costa Rica. Actualmente soy estudiante de Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuando yo entré al TEC no estaba segura de qué ingeniería quería estudiar, pero yo estaba segura de que quería estar en el TEC. Cuando entré a Materiales empecé a averiguar de la carrera y me cautivó la parte de los dispositivos médicos. Para mí era algo increíble que una ingeniería pudiera ligarse tanto con el área de salud y ese había sido mi enfoque en los primeros dos años de carrera hasta que hace unos meses descubrí que la ingeniería de materiales puede desarrollarse también en el área espacial. Descubrí un equipo del TEC que se llama TEC Space, que se dedica a la investigación y desarrollo de proyectos en sistemas espaciales y eso a mí ya me enamoró y me di cuenta del montón de cosas que puede hacer un ingeniero en materiales hasta fuera del planeta. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a seguir estudiando Ingeniería en Materiales. Yo soy una persona muy ambiciosa, entonces en 10 años espero ser una ingeniera de renombre, espero estar trabajando en empresas importantes como NASA o SpaceX y dependiendo de las vueltas que me dé la vida y la carrera, nada menos también trabajar en algún dispositivo médico que pueda cambiarle la vida a una persona. Espero llegar a ser grande y alcanzar proyectos que lleven mi imaginación al límite. Yo espero en 10 años haber conseguido un proyecto que pueda cambiar la manera en la que vivimos, un avance científico, espero haber escrito artículos científicos, espero que estudiantes de la universidad o colegio agarren mi artículo y pueda ser referenciado y salir en libros y bueno, espero haber encontrado un montón de cosas. Yo creo que es importante que las mujeres sigamos estudiando ramas de la ciencia, ingeniería, tecnología, para poder alcanzar, cerrar la brecha que existe entre géneros. Y las mujeres traemos, creo que podemos traer ese toque especial a la ciencia. Y yo creo que podemos hacerlo todo, creo que somos más que capaces de estar al inicio y al frente de una empresa y eso a mí me motiva mucho para seguir adelante. Si yo pudiera darme un mensaje a mi yo de antes, le diría que no se deje impresionar por lo que la gente diga, que no deje que le quiten la seguridad que tiene en sí misma, que sí va a ser difícil el camino, pero es solo de ponerle ganas y seguir adelante. Que no le haga caso a las personas que digan que tal vez no es suficiente o que no es lo suficientemente buena en química o que no es lo suficientemente buena con los números, porque todo es práctica y puede alcanzar lo que quiera y que no deje que esas personas le quiten su seguridad en sí misma. Y a las jóvenes, quiero decirles que si ustedes se lo proponen, pueden alcanzar lo que quieran, tienen que seguir trabajando duro, que pueden alcanzar todos sus sueños, que no importa lo que la gente diga, no hay límites, no hay límites. Los límites se los pone uno y la cosa es no cerrarse de mente, seguir adelante, que pueden alcanzar todo lo que quieran y que entre nosotras nos apoyamos. ¡Gracias!